El gobernador Omar Gutiérrez y el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, encabezaron la apertura del foro de líderes empresariales Región Comahue Business 20, la voz de la comunidad de negocios del G20, que se realizó en la ciudad de Neuquén. Para llevar adelante un país federal, hay que imponer en valor y desarrollar nuestras economías regionales. Hasta no hace mucho tiempo, más de uno dudaba y desconfiaba respecto de si Vaca Muerta podía ser verdad y una realidad. Vaca Muerta es la oportunidad, tiene pasado, presente y futuro, no tiene techo. En 3, 4, 5 años, Vaca Muerta va a empezar a generar entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Hoy acá en Neuquén tenemos concretamente los números para demostrar que nos animamos a soñar y estamos haciendo realidad el potencial que necesita la provincia y que necesita el país.